Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches y bienvenidos. Por eso, en esta mesa volvemos a preguntarnos, ¿hay que limpiar el cauce del Ebro? ¿Hay que hacerlo cómo? ¿Y lo permite la legislación ambiental actual? Para analizar todos estos temas, ya nos acompaña en esta mesa la Nuria Gallán, que es la directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de Lirinaga. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. También nos acompaña por primera vez Tertra Rojo, profesor de análisis económico de la Universidad de Zaragoza, medioambientalista, fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Gracias por acompañarnos. Un placer, un honor. Y nos acompañan también los expertos en Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. a Ángel Garcés, que es la segunda vez que está con nosotros. Gracias por venir de nuevo. Gracias a vosotros. Y es la primera vez que nos acompaña José Luis Bermetejo. Hola, Tere, un placer. Muchas gracias, un gusto. Y es que saben también que desde sus casas esperamos sus aportaciones a este debate, que pueden hacernos llegar a través de Twitter con el hashtag ZTVRiadas, que de hecho ya nos han llegado algunos comentarios, y a través del mail, opina, tribuna, perdón, arroba, ZTVRiw.es. Vamos a empezar a analizar esos datos. Ya saben que desde principios de marzo se produjo una radiada muy importante, cuyas secuelas todavía no se están llegando. Nos comentaban antes de empezar la mesa que pueden llegar alguna más antes de que acabe la temporada por el deshielo. En concreto, hablamos de 2.000 agricultores afectados, 175 granjas, perdidas que se estimaban en unos 25 millones de euros. Se han aprobado medidas también para hacer frente a esas ayudas para los afectados. Pero vamos a empezar por el principio. Nuria, ¿hay que limpiar el ebro? ¿Sí? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Con qué requisitos? Bueno, empiezas con una pregunta, ya tremendamente directa. Si me permites primero que le dace un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los afectados y de agradecimientos y de agradecimiento a los cientos y cientos de funcionarios y de personales voluntarios, también hay un tratamiento. Entonces, ha habido muchísimas personas trabajando todo este episodio de radiada, sin horario, sin horario, ni de noche, ni de día, y bueno, quería dar las gracias a todo ese esfuerzo humano que ha habido de controlar en la medida de lo posible y para validar en la medida de lo posible lo que ha ocurrido, aparte de que, bueno, no ha habido claramente las desgracias personales. Yo estaba en Oliete cuando apareció el cuerpo en Oliete y recuerdo que es una situación tremendamente dura la pérdida de vidas humanas que aquí, pues por fortuna, no se ha producido. Y ahora ya si me fijas con la pregunta que tú me haces, a ver, existen, digamos, quizá dos corrientes de opinión excesivamente contrapuestas y a lo mejor el punto de equilibrio sea más coherente. Hay formas de ver el río, hay formas de ver el río como si fuera un canal que conduce agua de un punto a otro y esta es una utopía totalmente incierta y falsa, como también otra utopía puede ser pensar que tenemos un río, un régimen completamente natural en el que el hombre va a desaparecer de la interacción que tiene con el río. Después de cientos de años de convivencia esto tampoco es nada fácil llegar a un régimen natural a estas alturas. Entonces la pregunta hay que limpiar el río y hay que contestarla de una manera más amplia. No se puede decir sencillamente vamos a limpiar el que vamos a hacer, vamos a pasar una draga por todo el cauce o qué es lo que queremos. Entonces yo creo que hay una serie de medidas que se complementan entre ellas y que no hay una solución única sino una batería de cuestiones que se deben de abordar. Por ejemplo, la medida de limpiar cauces o de dragar o de retirar sedimentos y retirar gravas es una medida que quizá está sobrevalorada por la población local como gran solucionadora y a lo mejor no siempre es eficaz. Puede ser eficaz en algún punto concreto pero no parece que esa sea la solución eficaz. Hay que hablar de muchas más cosas de cómo se gestionan motas de las áreas de inundación controlada de la reforestación de riberas para que luego el río agarras extremadamente en nuestras tierras hay toda una batería de cosas que están planteadas que ya hay documentación y quiero decir que no podemos reducir el mensaje a que el río se limpia o se debería de limpiar. En determinados puntos es posible que sí. De hecho, en el Instituto de Aragones de Gestión Ambiental hemos recibido peticiones este informe para medidas de limpieza puntuales que se han informado favorablemente con la condición ambiental que correspondía en cada caso. Por ejemplo, una isla de gravas en Novillas que ha adquirido un tamaño tan considerable que perjudica el paso del agua y se plantea abrir una vía intermedia para que el agua, en lugar de ir por los lados, también pueda discurrir por el centro. Por lo poniendo un ejemplo, sí se han autorizado medidas de este orden. Ahora, la limpieza generalizada es un imposible y tampoco es la solución. Yo creo que la solución es mucho más abierta y amplia a una batería de cosas. Queremos analizando toda esta batería un primer escenario, Pedro, habría que hacer una limpieza, habría que combinar distintas medidas. Es un debate que comentabas que conviene que no se pierda porque hay muchas medidas que tomar durante todo el año. Sí, lo primero yo creo para plantear soluciones hay que entender el problema y entenderlo y luego debatirlo tranquilamente. Quizá en estos momentos en que los sentimientos están a flor de piel quizá en el momento que hay que debatir hay que empezar a debatir, pero hay que debatirlo y arreglarlo en momentos de tranquilidad. Dicho eso, el problema. Vamos a ver, bueno, el problema primero viene en gran medida porque no porque se reclame o alguien reclame en un régimen natural, al contrario. El problema viene debido a que ya no tenemos ni tendremos un régimen natural, es decir, hemos regulado el río potentemente porque queremos tener regadíos, si es lógico, queremos tener agua regulada para las ciudades, si es lógico, y hemos amanzado el río en gran medida de manera que este no es el río que tenían nuestros abuelos. por tanto, en ese sentido, y por otro lado, lo hemos ido estrechando en su espacio de inundación porque nos interesa tener una huerta y es legítimo, yo no lo critico, pero hemos ido estrechando con motas. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, pues simplemente el problema es que, primero, un río más amanzado y más estrecho rehace sus equilibrios estacionarios de depósitos de grava, es decir, el río tiene todo el año y todos los días del año para hacer su dinámica, querámoslo o no, si le modificamos el tipo de río lo hacemos más estrecho y más manso, probablemente en algunos sitios o en unos o en otros se va a elevar de una manera natural la cantidad de grava que se deposite y eso es un equilibrio estacionario que combatirlo en todo en 300 kilómetros es una locura el río no tiene otra cosa que hacer 24 horas al día y 365 días al año también podríamos ponerle techo al campo para el pedrizo para el pedrisco podríamos poner una oralita y ya no tendríamos pedrisco en el campo para ver quién lo pone quiero decir luchar en contra de la naturaleza cuando la naturaleza es como es yo creo que no es razonable no es posible y es enormemente caro y yo lo que os sugiero también es que miremos qué se está haciendo en sitios en donde con problemas e incluso son más graves son países más avanzados en esta materia entonces yo siempre recuerdo y he escrito en este tiempo que se me han pedido escribir artículos en los años noventa se producen las grandes inundaciones al final del Rhin y al final del Mississippi al mismo tiempo un verano un invierno nevoso una primavera calurosa y lluviosa y bajo el río como yo suelo decir con las escrituras debajo del brazo ¿verdad? durante décadas la ingeniería de ríos consistía en poner barreras a los lados estrecharlo levantarlas e intentar dominar ahí el río luego esos eran además caudal eran ríos que había navegación entonces para evitar tonteos del barco de que fuera dando vueltas por rectificación y luego para que quepa el agua dragado de fondo con lo cual rectificas estrechas y profundizas cuando bajó el río con toda la fuerza que tenía que bajar tarde o temprano la experiencia de los ingenieros no de los ecologistas de los ingenieros fue constatar que la onda de crecida triplicó su energía cinética y su capacidad de destrucción y eso no hay que lo pare de manera que al final que era un país que era Holanda y en Estados Unidos en la Louisiana fue una catástrofe una catástrofe de la ingeniería fluvial y a raíz de ahí en Estados Unidos en Alemania en los países que han avanzado más en esta cuestión se revisa la ingeniería fluvial de control de crecidas y se abre un nuevo lema que en inglés es se viene presidida por el give space to the water dar más espacio al agua y dar más espacio al agua no tanto cavando el cauce que te lo va a llenar el río en poquito tiempo sino ampliando el espacio de expansión del río o y en las propias motas que tenemos hechas poniendo como ya se va haciendo con puertas que te permitan una inundación blanda del espacio de manera que no se rompa nada que no te arrastre piedras y que luego como está pasando ahora negativamente cuando el agua que ha pasado por debajo y ya lo sabemos aunque no rompa la mota pasa por vasos comunicantes la mota está allá en medio pasa al otro pero ¿qué pasa cuando el río baja el nivel? pues que el agua no vuelve a su cauce porque la propia mota lo impide con lo cual la inundación se prolonga entonces lo que se está haciendo en los otros países es tener compuertas que permiten inundar suavemente e indemnizar lo que acordemos en una negociación tranquila con los agricultores para expandir la arriada para disminuir su fuerza dañina aguas abajo y al mismo tiempo tener estas compuertas de control para vaciar las zonas de inundación cuando el río baja su nivel estas cosas son soluciones que ya están en el mundo y no son soluciones de ecologistas son soluciones de la ingeniería de gestión fluvial avanzada en el mundo que tenemos que incorporar aquí ¿Iremos analizando todo eso? ¿Un primer análisis de lo que ha sucedido y de lo que se puede hacer para evitarlo? Estoy de acuerdo con Pedro en el análisis pero junto a la nueva cultura del agua también debemos respetar o debemos tener en cuenta la cultura ancestral quiero decir que los pueblos ribereños yo he oído a esos pueblos ribereños con ideas muy claras y cuando he salido de la mesa redonda y he hablado con la gente del pueblo he salido con dudas porque esta gente sus generaciones llevan viviendo siglos ahí y saben tratar han vivido con el hebro y han sobrevivido al hebro ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo con lo que es limpiar yo tengo ningún pueblo oído que haya que drenar desde el reino los atortos al hebro y convertirlo en un canal eso no lo he oído en ningún pueblo ni en Pradilla ni en Boquini ni lo que ellos pretenden es pequeñas intervenciones puntuales ante cuestiones evidentes como como grabas que se ven como se ha apuntado anteriormente que por cierto se han hecho cinco este año y cuando yo veía el anterior debate yo no sé si lo ambiental es una causa para no actuar o una excusa porque lo primero que dijo el señor de Pedro es que claro en tiempos de crisis solo contaban con cuatro millones de euros por cierto el heraldo en sus extraordinarios reportajes nos decía que hay expedientes paralizados en el órgano ambiental del ministerio desde el año 2009 por lo tanto intervenciones específicas concretas son posibles las directivas no prohíben trabajar tasativamente las directivas son directrices y las directrices ponen objetivos finalidades criterios y nuestra legislación de aguas no solo no prohíbe limpiar el río sino que algunos artículos del reglamento del dominio público hidráulico lo ordena y lo exigen por lo tanto yo creo que sí que hay que aportar las nuevas teorías pero hay que hacerlo de una manera compatible con la vida de la gente de los pueblos ribereños y sobre todo también con su cultura porque a veces da la impresión de que quienes nos sumamos al 100% con la nueva cultura del apóstol somos incultos y esto es una especie de despotismo ilustrado todo por el pueblo pero si en el pueblo vamos a escuchar también al pueblo y darle la razón cuando no la tengan y quitársela cuando no la tengan esa es mi modesta opinión muy bien José Luis un primer análisis de la situación Pues yo Victoria voy a ceñirme a la pregunta que hacías y a declarar que no puedo responder o que mi respuesta pues a pesar de estar sustentada en datos no es una una respuesta no podría ser una respuesta ni puramente científica ni puramente técnica es una respuesta informada porque yo la he podido construir sobre la base de entre otras muchas cosas los argumentos que habéis coleccionado los medios de comunicación concretamente el heraldo con el aparato gráfico ha hecho una labor inconmeable pero la opinión que yo tengo no sería una opinión más válida que la de los técnicos que han estudiado los ingenieros fluviales incluso biólogos gente que perteneciente de la nueva cultura del agua con todo ese bagaje técnico se quería una respuesta tan válida como la de cualquier otro ciudadano entonces yo reformularía la pregunta si me lo permite si me la regalaría a mí mismo como experto en derecho que eso sí que es lo que soy yo diría que lo que sí que hay que hacer es conocer el libro conocerlo me refiero a deslindar el cauce a estimar la ribera a saber por dónde va naturalmente aplicar la normativa el reglamento del dominio público hidráulico destinar el presupuesto que es necesario para ello porque implica desplazar ingenieros realizar horas de trabajo de campo trasladarlo luego a papel a módulos informáticos soporte planimétrico y practicar un deslinde del negro y partiendo de ese conocimiento sobre el terreno emprender un largo proceso que yo como decíamos antes entiendo que debe ser sostenido en el tiempo y al margen de las contingencias de las riadas de las sequías un debate constante en torno a la producción de una gestión inteligente que ahora ya hay medios para ello del Ebro que permita convivir a todas las gentes que en torno a este río viven esa sería mi aportación la posibilidad de conocer de deslindar el cauce y a partir de ahí realizar una gestión inteligente creo que sin entrar a una polémica tampoco pero creo que es muy marginal desde la nueva cultura del agua claro que nos preocupan las inundaciones de los pueblos extremas sociales si nos hemos distinguido por algo es por defender pueblos que se inundaban en el Pirineo y en otros sitios y sabemos del dolor de la gente yo personalmente estoy implicado en eso y también me duele el dolor de la gente del llano claro que sí la nueva cultura del agua incluye lo ambiental y lo social obviamente yo creo que lo que estoy respondiendo justamente añadiría una cuestión preguntaba solo una pero yo añado diga lo que diga la ley que lo dice además tal y como estoy diciendo no solo el dragado sino otras medidas tienen que defender blindar los espacios de habilitación lo que es imposible blindar es el campo lo que es imposible blindar y lo tenemos bueno las fotos aéreas tenemos las motas no se han roto y está inundado todo el río ha bajado con las escrituras debajo el brazo y ha inundado por vasos comunicantes y ahora dura más la inundación porque no nos hemos preparado para lo que es inevitable lo que sí se debe evitar es la inundación de los pueblos y no es fácil y no es una mota porque la mota pasa por debajo por ejemplo los pueblos tienen los sistemas de alcantarillado blindados con válvulas para que no se inunde el pueblo por los por los sinodores porque es por ahí donde se van a inundar muchas cosas por vasos comunicantes no se tiene inundado el subsuelo se tiene blindado el subsuelo no se tiene en un momento determinado zonas que se han construido en pleno dominio fluvial urbanizaciones en meandros abandonados ahí están ahora inundadas ¿qué hacen ahí esas urbanizaciones? ¿cómo se les dio permiso de construcción? pues claro pues habrán que llevarlas a un sitio donde puedan estar porque si no estarán continuamente inundándose entonces claro que hay que vigilar hay que ayudar a la gente y arrendizarlas para salir de la desgracia en que han caído pero no se puede seguir engañando a la gente pensando que no se puede vivir de cualquier manera en cualquier sitio y poner la granja en cualquier sitio porque se le da permiso aunque se sepa que eso se va a inundar o se puede inundar entonces yo creo que hay que hablar serenamente y indemnizar el daño que ahora se tenga como buenamente se pueda y prepararnos para que los espacios de habitación en los pueblos estén blindados a lo que es la inundación de la habitación y luego prepararnos para que la inundación blanda sea gestionable en las zonas de inundación del trío en donde hagamos lo que hagamos van a acabar sin un dando hagámoslo bien para que el daño sea mínimo y en todo caso esté prevista la indemnización vamos a hablar también del tema que se ha comentado aquí un poco de la legislación como comentaba Ángel también se habló en el anterior debate el tema de las zonas protegidas por la legislación europea que en las cuales pues si se extrae graba más de 20.000 metros cúbicos metros cúbicos perdón pues hay que pedir un impacto de declaración de impacto ambiental como está la legislación es demasiado restrictiva nos permite como comentabais si no nos permite actuar no la legislación también autonómica también se han suspendido algunos planes de actuación precisamente para abordar esta situación actual bueno si me permite la legislación medioambiental lleva ya unos años bastante trayectoria a la larga de años de desarrollo en Europa y en los países que estamos en el entorno europeo como consecuencia de la legislación europea más del 90% de nuestro código medioambiental nace de directivas europeas prácticamente todo el nacimiento del derecho del medioambiente viene desde Europa entonces en los últimos años Europa ya está en una dirección de un programa que se haya llamado legislar mejor que lo que intenta es quizás no tanta abundancia de normas sino unas normas mejores y además el enfoque normativo ya se ha visto por la propia Unión Europea que no es el único enfoque que hace falta un enfoque más estratégico desde el punto de vista de que si solo es la administración pública la responsable de la defensa o de las legislaciones ambientales y no se consigue un compromiso del resto de actores de la sociedad y del resto de interlocutores pues más favor la que hacemos al medioambiente además ni a la sociedad en general entonces en ese marco en España ya llevamos unos años que también se está revisando la norma hay una ley nueva del Estado Español de devaluación ambiental del año 2013 y una ley nueva de Aragonesa de 2014 y a mí me gustaría decir que en esa mejora de la normativa ambiental también uno de los grandes retos es simplificar los trámites si han hecho importantes medidas de simplificación porque una gran burocracia administrativa uno de los expedientes que tardan mucho tiempo resolverse no ayudan a nadie ni al promotor ni a las actividades ni a las personas ni al medio ni a nadie entonces de lo que tratamos de avanzar es hacer unos procesos más cortos sin perjuicio de que haya que mantener la misma protección pero con medidas normativas más ágiles y con estrategia y no solo norma pura y dura dices esto para hacer actuaciones en los ríos hay una normativa de evaluación de impacto ambiental europea nacional y después en aragón es prácticamente copia de lo que dice la nacional hay unos supuestos son los que se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental pero también me gustaría decir que la evaluación de impacto ambiental no es sinónimo de esto no se podrá hacer porque eso es una falacia porque la inmensa mayoría de las declaraciones de impacto ambiental son positivas lo que pasa que ponen las medidas las reglas de juego y la corrección ambiental que eso sea necesario para hacerlo sostenible eso en primer lugar entonces aquí me gustaría distinguir entre las situaciones ordinarias y las situaciones extraordinarias cuando una situación es ordinaria hay que someter muchos proyectos a evaluación de impacto ambiental eso es así en un tramo del río que no tenga ninguna protección estaríamos por encima de 100.000 metros cúbicos de grado por ejemplo y necesitaríamos una evaluación de impacto ambiental simplificada en un tramo que esté en la red natural 2.000 por encima de 20.000 metros cúbicos de grado necesitaríamos una evaluación de impacto ambiental ordinaria y en el por del Ebro por encima de 5.000 cuestión está que la propia norma recoge excepciones para las situaciones extraordinarias por ejemplo el por del Ebro el mismo por y la ley reciente del 2014 así lo dejó mejor redactado establece que cuando hay razones imperiosas de interés público de primer orden se puede suspender esa obligación y eso es lo que ha hecho el gobierno de Aragón en el acuerdo del gobierno de Aragón del 9 de marzo suspender por razones imperiosas de interés público de primer orden la aplicación de unos pocos artículos que si creéis que vale la pena luego los podemos explicar para que en este momento si hay que hacer una situación de emergencia de reconstruir una defensa o de eliminar una problemática que ha traído el río estos días se puede intervenir de forma urgente y de emergencia también la norma ambiental del estado dice que si hubiera emergencia el consejo de ministros podría acordar la extención de la evaluación de impacto ambiental de una determinada medida por razones de emergencia y eso lo dice la ley del año 2013 del gobierno de España y lo dice también el real decreto ley español de las ayudas que recupera esa frase de la ley y vuelve a recordar que si así es necesario por razones de emergencia se podrán aprobar las actuaciones es decir como mensaje resumen la norma ambiental no es un obstáculo ni una traba es una herramienta necesaria pero que en situaciones extraordinarias incluso esa herramienta se super no se sub no se lo voy a decir muy bien se queda por debajo de otro interés que son las razones impedidos sin ser el público y queda super editada gracias porque ahora no encontraba yo la mejor expresión muchas gracias y eso es algo que creo que es bueno que en el público se sepa entonces no se puede pensar en estos términos de o el medio ambiente o las personas ese debate es muy antiguo estamos superados por todos por la nueva cultura del agua supongo que sí pero por los demás que no somos la nueva cultura del agua te digo que también tenemos muy superado que esto no es o el medio ambiente o las las personas esto es la convivencia de lo hombre con un entorno esto está así celebro porque es la primera vez que he escuchado de poca de un responsable público este argumento perfectamente claro porque hasta ahora incluso en todas las comparecencias en prensa en todas las declaraciones lo que parecía era que se reforzaba ese mito ese cliché de que la naturaleza es el rehén de las políticas públicas y de que hay obstáculos y impedimentos a la realización de cualquier acción en el territorio por razones medioambientales y ahora pues vengo a escuchar lo contrario ¿no? que efectivamente hay condicionantes legislativos de carácter ambiental que no impiden que sí condicionan que pueden orientarse en un sentido u otro pero que no impiden para nada la acción humana sobre el territorio eso es muy importante no son muchas normas ni siquiera son normas demasiado taxativas y estrictas son muy pocas normas desde Europa son tres la directiva de evaluación de impacto ambiental la directiva marco de aguas y la directiva de hábitats y la directiva de inundaciones y la inundaciones que está bien cuatro pero no muy densas en contenidos tampoco son normas que lo único que definen es el objetivo que se ha de conseguir y es hacer una gestión como decía yo antes del territorio de los recursos naturales una gestión consciente sostenible pero desde luego no no una abstención de intervenir eso yo creo que tiene que quedar claro entonces esas normas que lo que proponen es que haya procedimientos administrativos de concierto de voluntades y de saberes económicos técnicos biológicos geológicos para poder entender mejor la dinámica los procesos naturales y poder hacerlos como digo compatibles con el desarrollo ordenado esa es la cuestión debe quedar en cuanto al plan del euro hay que informar también a la población que está yo creo que habida sobre todo de conocimiento cierto en estas cuestiones el plan ambiental del euro el porno de los otros y los galactos del río euro empieza en la alfranca de pastriz y acaba en el burgo de euro todo el tramo medio del euro hasta llegar al encajonamiento de Zaragoza Zaragoza Escatrón el tramo del porno es desde Zaragoza hasta Escatrón exacto por razones de los términos municipales prácticamente la cartuja pertenece al término de Zaragoza Pero todo lo que hay aguas arriba de Zaragoza está cubierto por zonas y espacios de protección de la red natural 2000 pero no está sometido a un plan de ordenación de recursos naturales en sentido estricto Ahí las normas todavía son más bajas y más ambiguas en ese sentido y otra cosa que yo quería comentar respecto a este porn de los otros y galachos del río de bruj es que el acuerdo del gobierno de Aragón que ha suspendido su aplicación es un acuerdo de eficacia bastante dudosa en lo que yo entiendo pero me puedo equivocar puede ser discutible es dudosa porque esos artículos concretos que se suspenden en los que parece que se levanta la mano a la hora de realizar procedimientos de evaluación de impacto ambiental eran perfectamente inútiles porque ya está consolidado en la legislación desde hace mucho tiempo que la comunidad autónoma no puede someter las obras de interés general y estas lo serían actuaciones en el cauce que pertenecen al dominio público del estado a requisitos tales como la evaluación de impacto ambiental tiene que ser el propio estado es decir el estado la administración del estado ministerio de agricultura y alimentación y medio ambiente el órgano ambiental que deben emitir las declaraciones de impacto no es la comunidad de la comunidad ¿me gustaría aclarar alguna cosa de lo que acabas de comentar a ver la normativa estatal en materia de evaluación de impacto ambiental establece los supuestos pero tiene un supuesto en uno de los apartados que dice otros proyectos que dice cuando un plan de ordenación de recursos naturales o un plan de gestión de un espacio establezca otros sombrales en barras restrictivos esos serán los que se apliquen de ahí viene que los por no en el Aragón sino en muchas otras comunidades de España puedan poner un sumbrales distintos a los sumbrales que ha puesto el Estado con respecto a las competencias muy bien que es el tema porque hay que aclarar a quien acepta la cosa la evaluación de impacto ambiental de actuaciones en el tramo del Ebro o en el dominio público hidráulico en general es una competencia estatal pero si es la razón por la que se tiene que someter una actuación hay evaluación de impacto es una razón que está inscrita en una norma aragonesa ha de ser el gobierno de Aragón en el que levante esa norma aragonesa la suspenda provisionalmente para que el Estado o quien tuviera en este momento una actuación que realiza pueda entrar por la puerta del caso general y no por la puerta más estrecha del caso del porno no sé si me explico entonces quien tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental en el río es el Estado español quien tiene actuaciones que hacer a veces por debajo del umbral de la evaluación de impacto ambiental tiene solo como requisito un informe que emite el Instituto Trolli nada entonces nosotros hemos hecho informes desde que yo estoy desde 2012 varios cientos de ellos en toda la cuenca siempre son informes de actuaciones que están por debajo del umbral de evaluación de impacto y por encima de ese umbral debe ser el Ministerio el que lo resuelva yo creo que esto por eso hay por otras razones de decir al principio que es importante tener un deslín de cierto de lebro para saber que obras como por ejemplo las motas que decía el profesor Arrojo que se sitúan en extranjulos más allá de la ribera seguramente caen bajo vuestra jurisdicción entre comillas mientras que lo que son extracciones de áridos desmontaje de isletas lo que son actuaciones en el propio cauce eso es imposter corresponde al estado en efecto hay una idea de proyectos de defensa para los cascos urbanos pero fuera de lo que sería el dominio público hidráulico y ese sí es del gobierno de Aragón la presidenta lo ha acabado de anunciar en las cortes hace dos horas que forma parte del paquete de medidas porque va a haber una reunión muy pronto entre el estado y las tres comunidades del Ebro algo que aún no hemos dicho aquí que es muy importante recordar es que el tramo medio del Ebro abarca sobre todo a tres comunidades autónomo abarca la Rioja Navarra y Aragón que todo lo que se planifique tiene que tener presente que las actuaciones en una comunidad afectan a la comunidad vecina y que esa coordinación entre tres comunidades y el estado es importante para plantear soluciones y la presidenta hablaba de proyectos de defensa pero fuera del dominio público hidráulico que eso sí ya sería una competencia autónoma como comentaría Nuria simplemente apuntar que en las cortes soy precisamente el debate sobre esas afecciones y demás Pedro más allá de la discusión técnica que tiene ese interés pero yo creo que la gente también bueno pues vale que lo haga quien lo tenga que hacer está bien no se trata de dar no me preocupa mucho pedir culpas a gente sino dar las soluciones entonces yo primero una cuestión muy importante los argumentos ambientales que ha hecho Europa no son argumentos de ecologistas son los argumentos de países avanzados que están entendiendo los ríos espacios naturales etcétera como riquezas no como restricciones al desarrollo sino como riquezas vivas que nos permiten que los ríos sean depuradoras naturales gratuitas que nos permiten por ejemplo ¿por qué se tiende a tener cuidado con no tragar por aquí y por allá? porque el fondo de los ríos los fondos de arena y de grava son los hábitats del alevinaje de los peces es donde ponen los huevos tú dragas un río en el tramo que has dragado no no vuelven a nacer peces porque es justo donde ponen y muchas otras razones que se han estudiado con cuidado pero como se está diciendo aquí una cosa es el conjunto del ecosistema y otra cosa son medidas de seguridad para las personas para las zonas habitadas y ahí hay que blindar eso si es preciso desplazando determinadas urbanizaciones y si no blindándolas pero repito no es una cuestión de motas el agua pasa por debajo es una cuestión de ingeniería más compleja pero luego el conjunto de esas fotos que dicen 28.000 hectáreas inundadas que luego dicen bueno eran 8.000 no 28.000 eran 8.000 de verdad dice la DG al final bueno eso es lo inevitable lo que hay que gestionar de manera razonable y una idea que no ha salido y que la gente no sabe cuando se hacen las grandes presas en este país hay siempre una parte que se hace con muy poca seriedad que es lo que se asigna para regular terna venida y eso lo pagamos todos los españoles si no lo pagan los usuarios de la presa va a fondo perdido y muchas veces es una forma de subvencionar el Estado que luego no se respeta por ejemplo muchas de las grandes presas tienen un 30 un 35 por ciento a veces un 40 por ciento de la amenazación de la venida pero luego no se usa así sirve para que eso lo paguemos entre todos pero yo por ejemplo estaba mirando como de lleno estaba una yesa porque no había el espacio de la amenazación de la venida de yesa le puedes explicar un poco mejor porque yo no lo entiendo una empresa que cuesta tantos millones a lo mejor un 30 por cien no lo van a pagar las tarifas y los cánones de los regantes lo vamos a pagar usted yo y los que nos están viendo en nombre de que se va a reservar un 30 por cien o un 40 por cien del espacio de la empresa para regular las avenidas y por tanto lo paga el estado no lo pagan los usuarios regantes urbanos pero luego esa empresa no se administra teniendo en cuenta que se ha pagado un 30 o un 40 por cien para el objetivo de la amenazación de avenidas y entonces yo digo yo lo animo ya que tenemos el problema a que la gente afectada diga a ver a ver cómo han funcionado las presas por ahí arriba estaba allí esa al vaciado correspondiente estaba la otra al vaciado correspondiente y puede que estuviera yo lo he mirado y alguna de ellas no estaba ni de lejos pero de todas maneras las presas que había han laminado suficientemente esta esta venida no ha venido de que no la minera las presas pero lo digo para que se sepa y para que de una vez ya que nos preocupa la otra la inundación de pueblos pues tengamos en cuenta que esas presas que inundaron pueblos y ahí no hubo tanta protesta y se cayó se silenció a la gente que tenía esa desgracia para siempre además bueno pues esas presas se hicieron con la previsión y se pagaron de que gran parte del espacio de la presa debía reservarse para la laminación de la avenida luego los intereses de regadío o los intereses hidroeléctricos que interesa tener la lámina hasta arriba para tener máxima potencia de turbinado para endesa para iberdrola para lo que sea hace que en la práctica no se respeten esos espacios de la laminación de la avenida me gustaría decir aquí algo al respecto para el tema de la laminación de la avenida hay que ser un gran experto yo no lo soy pero es un asunto bastante complejo el dato de un solo día concreto no siempre es válido porque ya venimos con varias avenidas anteriores y por cualquier tiempo pero yo si a mi si me dieron un dato que lo traía por si acaso salía a colación y creo que también lo tiene alguna otra persona el dato que nos han dado oficial digamos desde el organismo de Cuenca es que entre Yesa y todo y consiguieron evitar o laminar unos 800 metros cúbicos por segundo es decir habríamos tenido 800 metros cúbicos por segundo más si hubieran estado eso ya lo he dicho yesa y to yesa y to y to porque estaba vacía entonces entre ambos 800 sí sí pero si lo he dicho yo tengo aquí las gráficas está la presa las presas returbieron y tal pero cuidado bueno bueno porque estaba así no lo que quiero decir si somos un tribunal lo digo en general yo en este caso lo digo lo que quiero decir no 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 ya falta más esas presas en la menina suficientemente está herida la que venga más gorda que venga después ya veremos lo que quiero decir es que lo que está apagado es un nivel de laminación de avenidas que no se respeta y eso lo digo y lo digo con gráficos de meses en donde no se está respetando cuando se avisa que viene lluvia no se respeta el vaciado ¿por qué? porque la hidroeléctrica de turno dice no 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 me bajas el nivel que ya yo verá menos porque entonces produzco menos beneficios o el recante de turno que quiere eso y dice no no me lo vas a hacer igual luego no se me llena entonces la confederación se le pone en el vete de estar satisfaciendo a tiros y trojanos y claro pues al final no se puede tener todo en la vida no se puede tener seguridad esto seguridad el otro loco que el río se comporte como yo quiero que se va a comportar entonces aviso de que seamos serios de que los envases que ya tenemos hechos con todos los sacrificios y dinero que nos ha costado se administran de acuerdo con lo que hemos pagado cosa que no se está haciendo en este caso las presas no han necesitado estar más vacías en otro caso ya veremos pero no se respeta los espacios de la amenazación de aviones que hemos pagado para ese objetivo ángel no te hemos escuchado todavía tu opinión respecto a la instalación ambiental yo creo que hay una conclusión clara que el dinero que nos vamos a gastar en la reparación de daños deberíamos haberlo gastado en la prevención de daños y cuando bajan las aguas nosotros tenemos que acordar que esto va a pasar cada vez con mayor frecuencia entonces el Ebro como todo sistema integral tanto en el territorio no tiene una solución única habrá que deslindar habrá que retranquear motas habrá que crear zonas inundables habrá que fomentar las choperas habrá también que hacer intervenciones sobre las gravas que sean evidentes en Isletas del Río habrá que tomar muchas medidas y eso requiere dinero y eso lo dijo aquí el señor de Pedro dice que en estos tiempos de crisis económica hemos podido sacar cuatro millones de euros pero luego ahora tendrán que sacar ciento y pico millones de euros para las compensaciones es un problema las costas cuando uno hace tiempo que no voy por las playas pero cuando iba a tragar drenar sacar arena claro es que el hecho de que se limpia la costa significa una banda de grita azul que supone al final una inversión económica y intervenir sobre el río parece que eso lo conduce al gasto yo creo que hay confederación no estoy echando la culpa de las señoras de Pedro desde tiempo inmemorial tiene un pobre problema no trabaja sobre el río y deja que los demás intervengan sobre el río de manera absolutamente caótica que se levanten motos privadas en fin como ha explicado Pedro Arrojo pues que que incluso urbanizaciones estén en pleno dominio público hidrogaulico en zonas colindantes inundables por lo tanto yo creo que tenemos que plantearnos un plan integral pero eso requiere dinero sin dinero no no se puede hacer nada distinto otra información que quizá tiene interés están en información pública en este momento dos planes del Estado español que están en periodo de presentar alegaciones uno termina el periodo de alegaciones es el próximo 30 de marzo y es el plan de gestión de inundaciones derivado de la directiva de inundaciones y allí se contemplan medidas de gestión y de prevención que el Estado que el Estado ha puesto ahora para que los ciudadanos y cualquier persona interesada lo tienen en la página web del Ministerio para hacer aportaciones y alegaciones y el otro y el otro es el nuevo plan hidrológico del Ebro 2015-2021 que también está en información pública hasta el 30 de junio doy este dato porque si nos escucha alguna persona que tenga interés hay una documentación hay unas propuestas también existe se ha hablado de ese plan medioambiental del Ebro del año 2005 ese plan tiene ahora ya mismo dos problemas uno es el tiempo que ha transcurrido mucho se debió de haber aprobado en su día quizá pero ahora tiene ya muchos de los datos se han visto superados y la realidad del río ya no es la misma que hace nueve años es mucho tiempo y el otro problema que tiene es que solo abarca Aragón entonces debería de abarcar también la río en Navarra pero no deja de tener elementos aprovechables y de interés para el debate también los cuatro perdón justamente ese plan yo creo que es interesante temporal en las soluciones que propone que además si revisamos todas las opiniones que se han expuesto en el debate público de estos días vamos a encontrar una coincidencia entre todas ellas y las del plan medioambiental del Ebro concretamente establecimiento llenuras de inundación instalación de canales de alivio si me equivoco me corregís retranqueo de motas y dragados puntuales son las cuatro medidas que ninguno todos los técnicos por extremos en los que se sitúe por polarizado que esté van a negar entonces eso independientemente de los datos de la contingencia de las avenidas de este año de las que vendrán eso va a ser siempre aprovechable yo creo que hay que lograr un equilibrio adecuado entre las cuatro medidas ¿no? ¿y esas cuatro medidas se van a aplicar por concretar con estos últimos minutos? mira, yo recuerdo cuando estaba el anterior presidente de la confederación que era un hombre muy dialogante ¿no? en un momento yo terminó y dijo llamando un poco lo que le decían primero que se está haciendo en Estados Unidos primero que se está haciendo en Alemania digo bueno pues es que aquí llegar y decir que retranqueo la mota o que es propio indemnizando una franja para dar más espacio libre al río al dominio del río directo ¿no? es muy impopular con eso no se ganan elecciones entonces voy a buscar ayuntamientos en efecto hubo cuatro o cinco ayuntamientos de Navarra que dijimos nosotros lo hacemos el resultado es bueno esos ayuntamientos que fueron heterodoxos para hacer esas medidas en la práctica recibieron todo tipo de premios nacionales e internacionales por buena gestión ¿no? pero eso no da votos de momento hasta que convenzamos y veamos que en efecto esos alcaldes expliquen al otro alcalde vale vale la pena darle 100 metros más al río aquí recibir el dinero de indemnización a esos agricultores retranquear la mota y luego ponerle una compuerta para que aún así si se inunda por debajo luego se puede desinundar son soluciones prácticas y el río al mismo tiempo va a tener más espacio para depositar sus sedimentos en vez de hacerlos recrecer en una altura si yo le obligo a depositar los sedimentos en menos espacio en menos anchura pues me subirá más el sedimento y me facilitará también el nivel de inundación estas son soluciones que están experimentadas disculpame un momento que apostillé pero también hay cuatro áreas de inundabilidad controladas en Aragón funcionando es verdad pero casi no pero todo el mundo sabe que es una eficacia relativa que a partir de tres cuatro años de de periodo de retorno a lo mejor no todo no todo es eficacia por eso lo que en el sentido de que hay que completar unas medidas con otras no no todo no todo no todo eso siempre es eficaz otra cosa es que necesitas hacer más cosas con un periodo de retorno de tres años esas áreas de inundación se quedan escasas hay que pensar en más medidas es eficaz que se colmata el suelo y pasa como si se ha convertido que el aguífero está llevando más agua está al ciento y pico de su capacidad o el acuífero subterráneo es algo que habrá que pensar también se colmata muy escasamente no 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 es eso otra cosa es que se quiera ir los frutos no hombre se lo pero es cierto el acuífero eso sí hombre el acuífero es una parte de lo que almacena el agua afortunadamente por ejemplo yo he calculado que en los ocho mil hectáreas que se han inundado según la 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 habría tenido problemas cuidado y al mismo tiempo en el acuífero que se ha ido llenando a tope pues puede haber otros 30 o 40 hectómetros cúbicos puede haber 150 claro eso es lo que hay que estudiar y usar ese espacio natural teniendo en cuenta como bien decías Ángel que haya agricultores con derechos legales con más o menos tradición porque antes se cultivaban los campos más lejos ahora no se me puede acercar bajo la confusión de que como hay represas y embalses no para llegar al agua pero bueno en todo caso tienen sus derechos entonces bueno pues miramos a ver que tenemos que indemnizar y retranquear para no tener que estar indemnizando cada tres por cuatro y renaturalizamos naturalizamos un cauce más amplio en donde los sedimentos se puedan expandir más y en donde el río tenga más capacidad de desagüe porque si intentamos a lo largo del río no en zonas concretas que se puedan tragar por razones de seguridad de los pueblos pero a lo largo del río cavar al río e intentar combatir el sedimento natural es una locura y es como ponerle techo al campo entonces eso lo que tenemos es que hacer como no se va a poder dar más cauce por abajo hay que darle más cauce por los lados y gestionar la inundación blanda de espacios más allá de la mota y las zonas urbanas protegerlas blindarlas no solo con mota repito con tecnología adecuada para que sea el blindaje efectivo pero honestamente Pedro cuando decías que ha habido cuatro pueblos en Navarra que han adoptado las soluciones de ya que no la de inundación y que han sido exitosas y premiadas los los hechos de esta avenida también habrá que mirarlos con los mismos ojos entonces en Pradilla de Ebro pueblo al que yo he tenido que ir en 2003 a evacuar a mi abuela no más generaría una de estas actuaciones de extracción de garrafas ha resultado en que en la avenida de este año el agua no ha entrado en el casco urbano mientras que sí ha habido que evacuar un poco y entonces con el mismo patrón de medida se ha advertido que a veces extracciones puntuales de garrafas aunque solo sea para quitar las que hemos metido nosotros al hacer los puentes los puentes de la ex se han aterrado los 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 pilares de sustentación del puente de Zara Hadid por ejemplo o la construcción de la presa de Ipto que produjo una alteración tremenda tú lo 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 es extraer áridos y garrafas es que se hace todos los años en Zaragoza para que pasen los barcos de de el el que no también agua se va puntualmente valió con ese mismo objetivo valió valiente tontería que diría yo pero bueno te va a dar bien pero yo no combato yo digo cuando yo digo que hay que blindarlos a los pueblos significa que hay que blindarlas con las tecnologías más eficaces incluida obviamente la posibilidad de tragar un punto concreto que permita realmente relajar las tensiones de inundación del pueblo como tal pero eso es diferente al hablar del dragado integral del euro que a falta de que alguien me lo explique tiene la percepción social de que hay que meter la excavadora de arriba de abajo y estar todo el rato dragando porque claro el territorio no lo vuelve a hacer eso no tiene ese sentido habría que llenar seis estadios a partir de grabar y de donde se ponen de sustancias no 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 voy a pedir para terminar medidas concretas que es que es lo más urgente que por hacer y si se está haciendo o no o veis previsiones que se vaya a hacer en este momento lo urgente es reparar los daños y la prioridad de los cascos urbanos y lo urgente es las compensaciones las ayudas a los damnificados que tienen que ir ágiles y después ya con mayor serenidad pensar medidas desde medio plazo pero ahora mismo a corto plazo es reparación básicamente y con respecto a las limpiezas si hay puntos concretos donde pueden ser eficaces y lo han sido como el ejemplo que acabamos de escuchar pero tampoco es una solución general sino que es una combinación de medidas que da la solución a a los problemas Ángel Pues yo lo resumiría en tres palabras dinero participación e inteligencia hay que poner dinero hay que dejar que la gente participe y hay que sacar las sabidurías y los conocimientos de los técnicos para que nos ayuden Perfecto Muy bien por la concreción Pues yo creo que la única decisión que cabe tomar es la atención a los damnificados el resto de las soluciones hay que aposentar y meditar y la segunda acción es planificar y como decía Ángel se inteligencia evidentemente aquilatar todas estas soluciones y todas estas aportaciones técnicas que se están evacuando aquilatarlas conocerlas y aposentarlas Pedro sí la atención a los afectados obviamente blindar los cascos urbanos y repito no es una cosa sola de motras sino de ingeniería que incluirá las medidas que hagan falta en el entorno urbano ensanchar ensanchar estudiar mismo tenemos en la universidad abundantes como tú decías Alfredo Llero cada tres años ha hecho por encargo de la confederación un sesudo informe diciendo precisamente en donde habría que ensanchar las motras porque es donde más riesgo hay etc bueno pues ensanchar cauce retranquear determinados espacios con las motras en otros sitios dar dotar a las motras de las compuertas que permitan inundación blanda y vaciado y desde luego ser ya definitivamente rigurosos en no permitir urbanizaciones o barajas o demás en dominios de inundación que conocemos que tarde o temprano se van a inundar pues muchísimas gracias como han hecho nuestros ponentes estamos en resumen yo no tengo por qué hacerlo solo como decíamos antes de empezar que no se olvide este tema esperemos no volver a tener un debate porque ha habido años por arregladas pero sí que podamos constatar que se han hecho todas estas obras que se demandan aquí muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado y ustedes ya saben que nos encontramos este sábado hablando de 15 buenas noches que no se olvide Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.